Bienvenidos a mi mundo musical Madre Bait fue creada como una película de movimiento porque fue justamente eso, a través de los viajes, los encuentros me fueron nutriendo a mí de este contenido que tiene Madre Baile Córdoba, Lima, Salvador, Bahía, Estocolmo, París todas esas ciudades están de alguna manera en Madre Baile un disco creado al ritmo de los viajes de la cantante y percusionista Vivi Posebón un disco cuyo título se refiere a Leonor Marzano, la madre del cuarteto y es un homenaje a la canción, perdón, a Leonor Marzano y también a la expresión popular de mi ciudad, o sea, de Córdoba cuando abra el disco, viene con una estampita de la Leo ¿la Leo da suerte? totalmente, esta la tienen que llevar en el bolsillo del caballero o la cartera de la dama para que le dé suerte y la verdad que yo la he probado y me ha dado suerte hasta ahora me está dando una suerte bárbara porque bueno, el disco viene divino, todo bien y bueno, en la canción atrás, si ves, es como un rezo es la San Pugliese del cuarteto ella es la madre del Tunga Tunga Cordobés hoy quiero cantarle hay pianito querido, sonarás otra vez ¿qué es ser tamborera? aparte de tocar el tambor en mi caso también pensar la música desde el ritmo desde el ritmo, desde los tambores también hay otro que a partir del cajón del toque del cajón me salió un tema para Bambam Miranda que fue un gran maestro que tuvo la ciudad y gran maestro particularmente para mí el fuerte no es lo mismo sin vos y ahora en el baile está tu son Música Música ¡Gracias!